MÚSICA 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 Hace 4 años, se lanzó God of War a finales de la vida del PS4, un juego que en su momento, para mí, fue el primer acercamiento a una franquicia de hace mucho tiempo, y que, pese a mi negación iniciada a jugarlo, más que nada por falta de interés, terminó entregándome unas experiencias más gratas que he tenido en los videojuegos. Es por ello que cuando se anunció su inminente secuela, estaba bastante emocionado de volver a Midgar, y volver a vivir aventuras con Tratos y Atreus. Ahora, la pregunta del millón, ¿realmente es una secuela digna y merecida, o es una de esas segundas partes innecesarias? God of War Ragnarok, continúa un tiempo después de los acontecimientos del primer juego, y nos vamos en los primeros minutos con Tratos y Atreus, que han vivido escondidos de las consecuencias que los persiguen desde sus acciones realizadas en el pasado. Freya va tras ellos con la finalidad de vengar la muerte de su hijo. Mientras que Thor, de igual forma, quiere sandre por sandre. Y estos dos son solo una pequeña parte del problema que enfrentan, y el destino difícil que les espera. No quisieron dar más entidades de la historia, solo que como imaginarás, la historia continúa con solidez lo que vimos en el primer juego. Es un título lineal, dividido en varios actos, que a su vez cuentan con misiones que van desarrollando la trama. Hay que decir que algunas de las misiones no se sienten como principales, sino como un relleno para encontrar objetos que te permiten avanzar. Aún así, esos pequeños detalles o relleno, también aportan su pequeño grano de arena a la historia. Entonces no es un relleno, Darryl. No solo enriquecen a los protagonistas, sino también los personajes secundarios, que algunos de ellos vienen desde el primer juego, y ahora vienen a continuar sus historias, terminar los asuntos pendientes, y compartir el escenario con algunos personajes nuevos. God of War Ragnarok cuenta con una historia de fantasía, redención, amor, aprendizaje y madurez, con varios giros, e incluso ladra y más de por medio. La verdad es que es una narrativa muy impresionante, que debes experimentar por ti mismo. La presentación una vez más es estelar. God of War ya se veía muy bien cuando salió en el 2018. Posteriormente se lanzaron mejores versiones para PS5 y PC, con las cuales ya podemos llegar a los 60 cuadros por segundo, con muchas mejores técnicas que lo hacían todavía más encantadores a nivel visual. God of War Ragnarok continúa ese legado, y lo mejora en algunos aspectos, aunque no lo revoluciona. El juego sigue viéndose muy parecido a su iteración anterior, igual de hermoso que hace 4 años. Esto no lo digo con la intención de demeritar, sino porque aquel juego ya era un nivel visual bastante alto, y este aunque corre mejor en el hardware de la actual generación, no tiene muchas diferencias. Si bien recorreremos algunos lugares del primer juego, principalmente Midgard, nuestra aventura nos llevará a otros lugares completamente nuevos. Esto significa que conoceremos más lugares hermosos, llenos de vida, y con cel retos por descubrir. Antes los escenarios ya se sentían vivos, ahora lo son aún más. Aparte de poder tener mayor número de objetos gracias al hardware nuevo, podemos ver muchísimas más vegetaciones, e incluso me atrevo a decir que algunos de estos escenarios son más amplios para explorar. No se sienten tan claustrofóbicos, y son más ambiciosos. No solo durante la campaña, sino también en el endgame. La banda sonora es tan fantástica y mágica como la primera entrega. Es una belleza de pieza a cabeza, y un goce que podemos disfrutar en cada uno de los momentos que ofrece el juego. Sobre todo en aquellos que resultan clave para el desarrollo de la trama. Respecto a los efectos de sonido, contamos con aquellos que vimos en el primer juego, pero se amplían aún más con la finalidad de complementar la experiencia en aquellos lugares nuevos que podemos encontrar. El diseño de los enemigos es bastante bueno. En su mayoría de los minions, son variaciones de uno mismo, mientras que otros brillan por sí solos por su aspecto como sus habilidades más únicas. Además tenemos enemigos un poco mayores de tamaño, que son agradables a la vista, así como una delicia de enfrentar. Los mid-bosses suelen un aderezo a este manjar de diseños, que sorprenden con batallas interesantes, y que aunque casi casi me sacaron de quicio, seguían siendo un espectáculo bastante impresionante. Pero de eso hablaré más adelante. Un punto donde probablemente no veremos un cambio drástico en el diseño, es en los personajes. Tanto los principales como los secundarios, pues tanto Traitos, como Sindri, Brock, Mimir, Freya, entre otros, mantienen el diseño que vimos en el primer juego. Mientras que es Atreus el que brilla ahora, porque es prácticamente un adolescente. Así como también tenemos nuevos personajes como Thor, alguien que definitivamente logró que lo odie, pero por otro lado me hizo sentir un poco de compasión por él. Y es que estos personajes no serían nada, sin el fantástico trabajo de voces. Ahora Traitos ya no se limita a decir, voy, todo el tiempo, para hablar con Atreus. Sino que los diálogos dejan claro que su relación ha mejorado, se tratan con mucho más respeto y comparten más sus sentimientos. También hay mayor camaradería en los otros personajes, así como en aquellos que se incluyen por primera vez. Respecto al desempeño, contamos con varias opciones que priorizan el rendimiento o la calidad. Esto como ya nos ha acostumbrado Playstation en la actual generación, también existen opciones de accesibilidad, las cuales son importantes para brindar una experiencia más equilibrada para todo tipo de jugadores con diferentes habilidades. Las pantallas de carga son básicamente inexistentes, pues es importante destacar que para moverse un reino a otro esta vez, basta con meterse una puerta, caminar por ella y ya estarás en el otro punto. Quizás lo más molesto es la luz blanca que llena toda la pantalla cuando llegas al otro lado, y que se va desvaneciendo con el tiempo, pero no creo que sea algo tan grave. Finalmente debemos mencionar que si bien God of War Tagnarok brilla por el nivel técnico, no es ajeno a sus detalles, como son en su mayoría personajes que brincan animaciones un tanto extrañas a veces, o incluso un delay en el lipsync que fui capaz de notar. Pero sus puntos me atrevería a decir, fueron un máximo de 10 segundos durante toda la duración de la campaña, la cual dura como 30 horas. A nivel jugable, Ragnarok mantiene el ritmo rápido y la acción que vimos en el primer juego de hace 4 años, con la ligera inspiración en los Souls Likes, enfocada en la estrategia más allá de solo personar botones a lo loco. No me atrevería a decir que es un cambio muy drástico respecto a su última iteración, pues incluso las armas que se mantienen, se siguen jugando prácticamente igual a las del juego anterior. Atreus mantiene el arco, mientras que Tratos tiene el H y sus espadas. Sus armas podrán ser mejoradas con ítems que encontraremos en el juego, conforme subamos de nivel. También podremos desbloquear habilidades especiales para hacer más daño. Además, y solo por mencionar grandes rasgos sin caer en un spoiler, diré que ambos personajes empuñarán otras armas, además de las que estamos acostumbrados. Lo que también es importante destacar, es que las armas pueden incluir modificaciones que Adores solo pueden aplicarse una vez que utilices una gran medida de ciertas habilidades. De igual manera podrás integrar las runas que incrementarán su poder. Las armaduras también pueden ser treadas o mejoradas conforme progreses, y solo darás a los ítems que encuentras durante la aventura. Incluso habrá piezas que podrán formar una armadura completa y especial, que tendrá su propia misión para encontrarla. Las mejores tanto de las armas como de las armaduras, solo aplican en particular pieza por pieza para Tratos, mientras que para Atreus se maneja de forma más general. Las batallas, como ya mencioné, mantienen la esencia del primer juego. Tienes tu hacha o espadas como armas principales, con efectos de hielo, y las otras con efectos de juego. Además de que tienes habilidades especiales que activas mediante la combinación de los botones R1 y los otros botones frontales, o la furia al presionar ambos sticks. Además podemos esquivar y también tenemos el escudo el cual nos sirve para defendernos, y a la vez hacer un parry. Una habilidad que personalmente siempre me ha costado trabajo disfrutar en los juegos de acción, porque no soy muy bueno con el timing. Pero en Ragnarok funciona muy bien, y es bastante accesible, porque tiene guías visuales que ayudan a realizarlo en el momento adecuado. Las batallas con los jefes siguen siendo igual de emocionantes que las del primer juego, con el talle que ahora tenemos también checkpoints en puntos intermedios de la aventura, que hacen que sufras menos los encuentros. Cada jefe tiene sus propias debilidades, y deberás apoyarte en entrar en medida de tus compañeros para hacer frente a cada uno. Además, siempre es conveniente tener una piedra de resurrección para salir de algún apuro. También debemos resolver acertijos para progresar, o bien abrir cofres que ofrecen ítems tanto para mejorar armas como armaduras, como ya lo mencioné anteriormente, así como mejorar la barra de vida o furia. Existen zonas donde en algún punto no podrás progresar, y es porque necesitas un ítem que solo conseguirás más adelante en tu aventura, lo cual significa que tendrás que rejugar si es que quieres sacar al 100% del juego y hacer un poco de backtracking. Al igual que en el nivel visual, no ofrece mucha novedad en lo jugable, aunque sí una mejora notable en varios aspectos, además de más variedad. Tiene un trabajo más refinado de sus mecánicas, el combate es mucho más pulido y fluido, y cuenta con batallas épicas que vas a recordar, sobre todo cuando llegas a la cúspide de la trama, pues toda tu aventura tiene un desenlace en un clímax bastante impresionante. En conclusión, God of War Ragnarok es una culminación de un gran trabajo que empezó hace 4 años, y es una mejora importante a nivel técnico, con escenarios mucho más bellos y grandes, con unas mecánicas un poco más ambiciosas, y con un combate que sigue siendo divertido y ahora más disfrutable y menos repetitivo. Si te enamoraste del primer juego, Ragnarok sin duda te va a enamorar el doble, pues todo lo que amas en esa primera entrega, regresa mejorado y aumentado. Pero debo decir que lo más importante es simple y sencillamente su trama y su mensaje, los temas que toca, y cómo la historia, sus personajes y sorpresas, tienen sentimientos que transmite perfectamente a través del juego. ¡Suscríbete al canal!